Se le ha quitado el chiquito en el tal vez de manejar ¿Qué es eso? ¡Oh! ¿Qué es eso? 2,7 poignant 1,7 poignant ¡Ah! Es 3,9 po Wales pero el matrimonio es una pieza ¿Qué le haces a hacer en la fría? No, eso es un tengo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Si no, no, no. ¿Vale? No, no. ¡Gracias por ver el video! No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!